Te voy a preguntar, te voy a preguntar. A ver, anime ese hombre. Si, me animo, la verdad que si. Están más abiertos en la Casa de Gobierno, hay más, parece que hay más calidez en lo que es la información. Pueden meterse por cualquier lado o todavía no. Y bueno, lo que pasa es, claro, voy a soñar, viste, como que las tensiones... ¿Cómo andan con la vocera? ¿Cómo andan con la vocera? ¿Cómo andan con la vocera donde está hablando? ¿Cómo andan con sus conferencias de prensa? Y cuando puede, bueno, nos responde alguna de las cuestiones que necesitamos saber. Pero, básicamente, porque Alberto Fernández, en su idea de jugar a la reelección, obviamente tiene que tener, no puede cortar los lazos que tiene con la prensa, especialmente con la prensa que está acá en Casa de Gobierno. Viste que va llevando actos en la provincia de Buenos Aires, o en algunas provincias, recorre... ¿Alguna de las criticas, por ahí, en alguna cosa? En nombre como que es una cancha de joven, que hay un... Sí, pero bueno, lo que hace el hombre es moderarse. Sí, sí, claro. Para ver el clima, de tener acercamiento directamente con los intendentes, porque los intendentes también nos beneficia que llegue el presidente de la Nación a sus espíritus y obviamente esté con la gente. Me dijeron que hay muchas reuniones con los intendentes y con los gobernadores, Juan Pablo, y que se reúnen no solamente en Casa de Gobierno, sino también en Chapalmala, donde va a descansar el presidente. Y hay un montón de reuniones por todos lados. Claro, sí, sí, bueno, ahí hubo como 17 intendentes que ya estuvieron con el presidente de la Nación. Ahí se habló obviamente porque no es habló solamente de la posible reelección de los gobernadores, que todavía niega, pero sí, por ejemplo, Quisiló, que también... ...con la provincia de Buenos Aires. Hay que ver qué pasa con Martín Saurante, que por ahora es el jefe de gabinete provincial, pero muchos intendentes también lo reclaman para que acompañe a Quisiló, que tiene que definir qué pasa en la matanza, porque a mí no se sabe si va a jugar tomando Espinoza, para que sea un sector del kinerismo, del peronismo, quieren que Bagario ya no vaya como vicepresidente, como vicegobernadora, sino como un intendente de la matanza que ya fue. Así que todo esto se va acordando, como se le dice, ¿viste? En la jerga política, en el rosqueo, en las reuniones y reuniones que se van tanto dentro de este caso del peronismo y las internas que tienen del otro lado también con los poderes, que no se pongan. Hacemos un nuevo paréntesis, vamos a seguir y cerramos, ¿qué te parece? Sí, sí, pero lo vamos a... ...para el próximo programa también. No, para el próximo programa. No te vayas de la capital federal, porque te vamos a ir a buscar a cualquier parte, tenés que estar firme en el programa, porque te piden mucho tu voz y te piden también la cara, la cara también. Así que, por lo tanto, estás enganchado con nosotros de aquí hasta el resto de la vida. ¿Te das cuenta que vale eso? Bueno... No te vayas de buscar casco, como de la voz. Bueno, no te quiero. Chau, un abrazo, querido. Un abrazo para vos también, ¿eh? Chau, chau. Abrazo.